Hola, como están estimados, este será el tercer y último video sobre 99 curiosidades de la historia de los mundiales. Y en esta tercera parte, hablaré sobre curiosidades que se dieron en el mundial que acaba de terminar. Pero antes de comenzar, les pido de favor que se suscriban a mi canal y le den su respectivo like. Sin más, comencemos. Número 67. Rusia 2018, es el tercer mundial seguido, en donde el campeón defensor es eliminado en la fase de grupos. En el 2010 le pasó a Italia, y en el 2014 le pasó a España. ¿Pasará lo mismo con Francia en el 2022? Número 68. España lleva 9 procesos clasificatorios exitosos, desde 1986 hasta el reciente en el 2018, obviamente no estamos contando invitación, ni clasificaciones automáticas por ser campeón defensor u organizador. Número 69. En contraparte, Luxemburgo lleva 20 procesos clasificatorios no exitosos, desde 1934 hasta el reciente en el 2018. Número 70. El mexicano Rafa, se convirtió en el cuarto jugador en disputar 5 mundiales, antes lo habían conseguido, el también mexicano Antonio Carvajal, el alemán Lothar Matthaus, y el italiano Buffon. Número 71. El portero egipcio, Esam el Haddadí, se convirtió en el jugador más viejo, en disputar un partido en un mundial, lo hizo con 45 años y 133 días, en el partido entre Egipto vs Arabia Saudita. Número 72. El panameño, Felipe Baloy, se convirtió en el jugador debutante más viejo, en convertir un gol en un mundial, lo hizo con 37 años y 120 días, en el partido entre Panamá vs Inglaterra. Número 73. El croata, Mario Manzoukic, se convirtió en el primer jugador, en convertir un gol en contra, en una final de un mundial. Número 74. El 28 de junio del 2018, el tunecino, Ben Chusef, marcó el gol número 2500 en la historia de los mundiales, lo hizo en el partido entre tunecinos y panameños. Número 75. El francés, Rafael Varane, se convierte en el undécimo jugador en ganar la Champions League y el mundial el mismo año. Número 76. En Rusia 2018, solo en la fase de grupos, se cobraron 24 penales, el cual hasta el momento ya había sido el mundial con más penales cobrados. Número 77. Y siguiendo con curiosidades de la fase de grupos, se convirtieron 20 goles desde el minuto 90 en adelante, es decir en el tiempo de descuento, esto es más del doble que en cualquier otra fase de grupos de otros mundiales. Número 78. Argentina y México, fueron las únicas selecciones que pasaron a octavos del final, con una diferencia de gol negativo. Número 79. Panamá fue la única selección que recibió más de 10 tarjetas amarillas en la fase de grupos, 11 en total. Número 80. El arquero mexicano, Guillermo el Memo Ochoa, fue el arquero con más atajadas en la fase de grupos, 17 en total, parando el 81% de remates que fueron a su arco. Número 81. El brasileño Neymar, fue el jugador que más faltas recibió en la fase de grupos, 17 en total. Número 82. El arquero uruguayo, Fernando Muslera, fue el único arquero que no recibió ningún gol en la fase de grupos. Número 83. El seleccionado ruso, fue la selección que más kilómetros recorrió solo en la fase de grupos, 331.29 kilómetros. Número 84. Con motivo del Mundial de Rusia 2018, se volvió a lanzar una nueva versión, del famoso anime de Captain Tsubasa, también conocido como los supercampeones en Latinoamérica, en donde aparecerán futbolistas estrellas, como Cristiano Ronaldo o Messi. Número 85. Y hablando de los supercampeones, una de las camisetas más curiosas del Mundial, fue la de la selección japonesa, el cual, en el número reverso de la camiseta, incluyó imágenes de este famoso anime. Número 86. Entre el grupo de árbitros del Mundial, destaca la primera mujer de la historia en ocupar este cargo. Se trata de Fernanda Colombo, una reputada árbitro originaria de Brasil, que además puede presumir de haber sido proclamada por distintos medios, como la árbitro más atractiva. Número 87. Debido al excesivo frío, en algunas ciudades de Rusia se instalaron grandes máquinas calentadoras en los estadios, con la finalidad de mantener el césped en óptimo estado. Número 88. Este fue uno de los mundiales más concurridos de todos los tiempos, con invitados procedentes de todos los rincones del planeta. Número 89. Todos los aficionados extranjeros que poseían boletos para cualquier partido del Mundial, ingresaron a Rusia sin necesidad de haber tenido visa. Número 90. También todos los aficionados que poseían boletos para cualquier partido del Mundial, pudieron moverse gratuitamente entre las ciudades seres, esto fue una gran ventaja debido a las enormes distancias. Número 91. El jugador más alto del Mundial fue Lovre Kalinic, portero suplente de la selección de Croacia, con 2 metros y 1 centímetro. Número 92. Los jugadores más bajos del Mundial fueron 3, el árabe Yagia Al-Sheri, el suizo Serdan Shaqiri, y el parameño Alberto Quintero, los 3 miden 1 metro con 65 centímetros. Número 93. Los seleccionados de Panamá e Islandia jugaron su primer Mundial. Número 94. El jugador más joven del Mundial fue el australiano Daniel Arzali, quien nació el 4 de Enero de 1999, y actualmente cuenta con 19 años. Número 95. La mascota del Mundial, Zabivaka, fue elegida por niños rusos en una encuesta online. Número 96. Una de las mayores sorpresas, fue la eliminación de Alemania en la fase de grupos, y sorprende no solo por ser una potencia, sino porque durante la fase de grupos, fue la selección que más tiros al arco realizó, 72 en total, para darnos una idea, la segunda selección que más tiros al arco realizó, fue Brasil con 57 en total. Número 97. Bélgica, además de ser una de las tres selecciones que ganaron sus tres partidos en la fase de grupos, junto a Uruguay y Croacia, Bélgica es la selección que más goles anotó en la fase de grupos, 9 en total. Número 98. Sergio Ramos, fue el jugador que más pases completó en la fase de grupos, 307 pases en total, lo que da un promedio de 102 pases por partido. Y número 99. Como última curiosidad, les contaré que a lo largo de la historia, se han entregado dos trofeos distintos, de 1930 hasta 1970 se entregó la Copa Iuls Rimet, en honor al antiguo presidente de la FIFA, el cual estaba fabricado con plata esterlina bañada en oro y lapis lazuli, y desde 1974 comenzó a entregarse el trofeo actual, elaborado con oro de 18 kilates y con una forma de dos figuras humanas sosteniendo la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!